No rotundo a Veolia. Seré el próximo jueves, cuando en sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores de la capital analicen y en su caso voten la respuesta del ayuntamiento a la petición realizada por la agonizante Veolia en su último intento por permanecer cinco años más al frente de la prestación del servicio de agua potable. Si bien el documento no ha sido entregado para su análisis a los representantes populares, ha trascendido que la respuesta a la concesionaria será un rotundo no para su permanencia y no podría ser de otra manera. Hoy faltan solamente 11 días para que concluya un modelo de prestación del servicio impuesto de manera inopinada en 1993 y alargado sospechosamente por Alfredo Reyes Velázquez en 1995. En unos días habrán terminado 30 años de prestación del servicio privado, el cual será retomado por el municipio de Aguascalientes a través de MIA. Esperemos que estén técnica y humanamente preparados para el reto. No dar el ancho sería fatal social, social y políticamente.